www.achiras.net.es, el portal de Girón. Si bien es cierto, estamos trabajando de enero a mayo con el presupuesto prorrogado, que es justamente el presupuesto del 2018 el que se tiene que aplicar en estos cinco meses. El presupuesto prorrogado hace referencia, como decir, a una extensión del presupuesto del año 2018. O sea, se utiliza el mismo presupuesto del año anterior, ya que el presupuesto del 2019 tiene que ser aprobado por las nuevas autoridades. El presupuesto prorrogado se aplica a nivel nacional. El monto de este presupuesto es el mismo del año anterior, del 2018, que estamos alrededor de 6 millones de dólares. Obviamente, esto no significa que tenemos los 6 millones para ejecutar, porque hubieron obras que ya se ejecutaron en el año 2018, sino que tenemos obras que todavía están pendientes por concluir algunas, otras por ejecutar, que esas obras específicamente son las que se tienen que realizar en estos cinco meses de fin de gestión. Claro, todas las entidades tienen gastos corrientes o gastos comunes, que obviamente se tienen que venir ejecutando mes a mes, como es un ejemplo claro, es el pago al personal. Y también pago de mantenimiento, póngase, de vehículos, de maquinarias, que son gastos que no necesariamente se tienen que realizar un año sí, otro año no, sino todos los años a veces se necesitan realizar estos gastos. ¿En qué porcentajes y o cantidades están destinados los recursos para estos gastos? Para el gasto corriente, más o menos, estamos con un 20%. El gasto corriente corresponde a todo lo que es el personal, los gastos que se realizan en el área administrativa, porque tenemos también gastos de remuneraciones que corresponden al área de inversión, como es en obras públicas y de producción también al tema de servicios públicos por el servicio del agua potable y el alcantarillado. Sí, más o menos es un millón, un millón de dólares es lo que se dispone de gasto corriente. Tenemos muchas obras que iniciaron servicios públicos y obras públicas en el tema del presupuesto participativo. También tenemos el tema del mantenimiento vial, ese también estamos con ejecución desde el 2018. El tema para la nueva administración es que ellos analizarán el presupuesto codificado al final de la gestión de esta administración y ellos en base a eso elaborarán su presupuesto, verán qué es lo que ellos tienen que hacer y lo que ya no, obra que ellos ya no van a ejecutar.